¿Qué es? ¡Sí! ¡Estás ahí! ¡No me entiendo en fuego! ¡Bien, donado! ¡Ayúdame! ¡Nueve! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡No! ¿A dónde crees? ¡Ando! ¡No me espodas! ¡Ayúdame! ¿Qué vas aquí? ¡No me espodas! ¡No me espodas! ¡No me espodas! ¡No me espodas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí es! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Isutmay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravos!